Tenemos una cantidad de gente que viene a Barcelona, que se convierte en una ciudad muy atractiva, que además con las playas la atracción ya se desborda, y entonces nosotros lo que hemos de conseguir es que haya una buena convivencia, que haya un buen mantenimiento y que esto esté en perfecto estado, y que la gente que venga a las playas o que la gente que disfrute de esta ciudad desde el punto de vista turístico, permita que también la gente viva con tranquilidad. Entonces lo que hemos hecho es, a nivel de toda Barcelona, incorporamos 135 nuevos agentes de la Guardia Urbana que se dedican a las unidades de los distintos distritos. Se nombra un grupo específico de agentes de la Guardia Urbana, que son los 70, que se ocupan de las playas. Los hemos dotado de equipamientos, incluso de vehículos para poder ir por la arena, para poder intervenir con agilidad y evitar las molestias que pueda tener la gente. Hemos intensificado la vigilancia conjunta de Mossos de Escuadra y Guardia Urbana en la ciudad, y también en el metro, es decir, esto ya lo hicimos el año pasado, patrullas que patrullan en el metro y lo intensificamos este verano, y luego aumentamos a nivel de todos los distritos, pero también en la zona de la playa, 75 equipos con 144 operarios más para tareas de limpieza en la ciudad. Hay otra cosa sobre la que se actuará de una manera importante durante este verano, que es para intentar minimizar al máximo las molestias del ruido que hace la gente. Es decir, nosotros creemos que es evidente que hay unos aspectos lúdicos de la ciudad, pero esto se ha de hacer cumpliendo las normativas y no creando molestias a la gente. Y la otra cosa que se hará y que ya se está haciendo es los mecanismos de prevención de los bomberos para evitar incendios, que en la ciudad de Barcelona es importante. Tenemos aquí un parque natural, que es el Parque de Collserola, y se ha de estar siempre muy atento para que no se produzca ningún problema especial.